Seguimos en esta mañana de color, de emoción, de patriotismo y de amor. Y de amor, hablando precisamente de eso, se encuentra con nosotros Monique Flores García. ¿Ya lista? Sí, ya, ya estamos listas. Gracias por estar con nosotros, Monique. Thank you, thank you. Gracias por tenernos. No, hombre, al contrario, esta es tu casa, disculpa el tiradero, pero pues ya sabes, uno de repente los domingos no, como que no va a reír. No, 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 no pasa nada. No queremos. No queremos, Monique. Monique, ¿qué estamos haciendo? Esta mañana nos viene a platicar acerca de los cristales y de los, ¿cómo le podemos llamar? ¿Minerales? Cuarzos. Es un cuarzo, es un cuarzo, mucha gente le dice cristales. Son piedras, son minerales de la tierra, más tienen muchas propiedades, inmensas propiedades, cualidades para, o sea, 10 mil y un cosas. Son muy mágicos y bellos. O sea, aparte de que están hermosos, son súper mágicos. ¿En qué nos ayudan? Los cuarzos, el uso de los cuarzos hay muchos. Yo personalmente los uso para lo de las curaciones, para limpieza de tu casa, para tus emociones, para felicidad, para el amor, para la depresión, para la ansiedad, para alinear las chacras. O sea, tienen muchas propiedades curativas. Monique, estoy viendo diferente tipo de cuarzos y cristales aquí en la mesa. ¿Alguno de estos colores? Bueno, cada uno es para ciertas cosas que tú quieres. ¿Cómo se activan? Yo puedo comprar un cuarzo, pero no es lo mismo que yo lo traiga en mi mano o en mi bolsa. O sea, ¿cómo lo debo activar? ¿Cómo lo debo de programar? ¿Qué se hace con esto y para qué sirve cada uno de ellos? Ok, mira, lo más importante que todo es que estos cuarzos vienen y los han quitado de donde son, de su lugar nativo. De su hábitat. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a activar un cuarzo es mandarle luz a ese lugar donde se le quitó, porque a ese lugar se le queda la cicatriz. Vaya, es como si nosotros nos quitamos algo, queda la cicatriz, o hay que mandarle luz. Pero a ver, ¿qué significa mandar luz? Oriéntanos. Ah, ok. Bueno, es muy fácil, o sea, mandar luz. Todo es por, no quiero decir imaginación, porque al decir imaginación uno piensa, pues, es de mentiritas, ¿verdad? O sea, no, no necesariamente así, pero es, sí es por imaginación, o sea, te vas a mandar. A través de la mente. A través, es mental. Visualizar. Esa es la palabra, exacto. Tú te visualizas, te mentalizas y mandas ese, ese, ese... Esa luz, ese rayo de luz. Exacto. Y la luz que es, es amor. Entonces, tú estás mandando luz, amor, obviamente no sabes de qué montaña ni de qué lugar vino esa piedra, pero es la intención, todo en esto es la intención. Ahora, es importante que sepamos que son parte de la naturaleza, o sea, fueron algo de este universo que tuvo vida, o que sigue teniendo. Claro, pero me quedé a medias para limpiarlo, bueno. ¿Cómo los voy a curar? Ya lo compré. Te mandas luz a ese lugar y luego te conectas con la, con la deva, se llama diva, de el alma del cuarzo, porque igual que nosotros, los cuarzos tienen su, y lo pueden buscar en Google, pero tienen su diva, o tú tienes que conectarle y mandarle amor y decirle, sabes qué, llegaste a mí, este es tu propósito. Antes de decirle cuál es el propósito, se lava con agua, se puede limpiar, correrse el humito del incenso, ponerlo afuera en la luna, en el sol. Igual, o sea, ponerlo en un cuarzo más o menos grande, así, y ponerlos arriba y el mismo cuarzo carga y limpia los cuarzos chiquitos. ¿Y para qué voy a usar? Aquí tenemos de diferentes colores, casi todos sabemos que el rosa es el del amor. Claro. ¿Pero todos los demás? El mío, el personal no favorito, porque todos me encantan, pero el que tiene mucho más para mí fuerza y poder y cosas, es el amatista, que es este, que es aquel chiquito y que es el que traigo. ¿Para qué sirve? Porque es el preferido de Monique. Ay, de Monique. ¿Por qué? Porque tiene diez mil y unas cualidades, ya ves que el rosa tiene para el amor, es fuerte aparte, o sea, no nada más es para cosas así, ¿cuál es la palabra? Pequeñas o leves, no sé cómo se dice. Insignificantes, es para... Exacto, es para muchas cosas, todos son, pero este como que agarra, o sea, todo, absorbe todo, absorbe energía, te ayuda para las chakras, que es la corona y el tercer ojo, ayuda a limpiar el lugar, te ayuda a ti, te da fuerza, o sea, en enfermedades, en diez mil cosas. ¿Podríamos decir que esta mañana recomendarías tener uno, tiene que ser grande, puede ser pequeño en la casa o...? Bueno, mira, los cuarzos, depende, porque sí son un poco caros, dependiendo de dónde los compres, pero entre más grande el cuarzo, mejor, pero si es chiquito, pues también no importa, recuerden que todo lo que hacemos es con intención, en la intención que tú le pongas, el amor que tú le pongas y la fe que tú le pongas, porque como todos, somos seres de libre albedrío y nada nos puede venir a ayudar si no estamos listos o si no estamos abiertos a que nos ayuden. No sabes cómo te agradecemos tu presencia, siempre es importante y siempre es informativa, y ya lo sabe, resumiendo, si usted quiere obtener un cuarzo, puede adquirir ese cuarzo, lo vamos a curar, poniéndolo en diferentes partes, como sol, luz, luna, lo tiene que lavar, programarnos, mandarle luz a ese lugar donde fue extraído y para adelante. Para adelante, ese es el mensaje de hoy, darle amor, enviar luz y compartir. Y ya sabes, mil, mil, mil besos y abrazos a mi parte. Claro que sí.